Medias lunas. Este pan también es conocido como cuernito. A veces se les rellena con chocolate, crema o mermelada. Para comenzar, necesitarás la masa de facturas. Saca la masa del recipiente y pon los dobleces hacia ti. Estírala con un rodillo hasta que tenga un grueso de 5 milímetros. Con un cuchillo, corta las orillas para dejar un rectángulo perfecto. Trata de no arrastrar el cuchillo y que el corte sea como de guillotina. Mide y corta triángulos de 15 centímetros de base por 20 centímetros de altura. Usa una regla para lograrlo. Realice un corte de un centímetro en la base del triángulo y separa la masa. Dobla hacia el centro las puntas que se formaron con el pequeño corte y estira la masa con ambas manos. Enrolla, presionando suavemente las puntas que doblaste desde la base hasta su extremo. Ya formado el rollo, dobla sus puntas hacia el frente formando una media luna. Engrasa una charola con aceite o mantequilla y acomoda las medias lunas una sobre las puntas de la otra. Esta técnica nos ayuda a que éstas no se quemen al momento de la cocción. Tápalas con un pañuelo y deja puntear hasta que dupliquen su tamaño. Prepara un baño de huevo y pincela cada pieza antes de hornear. Hornea las piezas con 10 segundos de vapor por 20 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Mientras se hornean las medias lunas, prepara el almíbar. Ocuparás una taza de agua y una de azúcar. Disuelve el azúcar en el agua y ponla a fuego medio por 15 minutos. Mueve la mezcla de manera constante para que no se caramelice y cuando se vea espesa estará lista para usarse. Aplica el almíbar inmediatamente después de sacar los panes del horno. Déjalos enfriar y estarán listos. Gracias. 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 Gracias.